Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Marc Aliana, guitarrista, cantante y compositor, y en este episodio que publiqué originalmente en mayo de 2023, sigo charlando con Quique Serrano, productor y ex-teclista de Jarabe de Palo, sobre el disco Selling England by the Pound, de Genesis. Espero que lo disfrutéis. En el episodio de hoy comentamos la música, los sonidos y las letras de las dos canciones siguientes, I Know What I Like, In Your Wardrobe y Firth of Fifth, la afinidad de Peter Gabriel por crear personajes dentro de sus canciones, el estilo de Tony Banks, el teclista de Genesis, cómo Steve Hackett, el guitarrista, se unió a la banda, la supuesta dicotomía entre bandas de composiciones propias y grupos de versiones o tributos, y la posibilidad de que criarnos escuchando canciones en idiomas que no entendemos nos aísle de las letras, incluso cuando luego escuchamos música en nuestra propia lengua. Además, Quique nos cuenta la loca historia de algo que le pasó de adolescente tras responder a un anuncio clasificado en el que se buscaba teclista. Por cierto, durante el episodio, Quique usa varias veces la palabra bolo, que en la jerga musical española significa actuación o concierto. Y por el camino nos encontramos con Toto, Dream Theater, The Musical Box, el VHS, el Casiotone y una performance no apta para diabéticos. Así pues, sin más preámbulo, Quique Serrano nos presta Selling England by the Pound. Si te parece bien, seguimos. Sí, vamos a ello. I know what I like in your wardrobe, que se podría traducir como sé lo que me gusta en tu armario. ¡Gracias! Tanto al armario, no lo acabo de entender, está entre paréntesis en el título. Yo creo que sé lo que me gusta es lo que dice el personaje en la canción, de la que hablaremos ahora en un momento, y lo que está entre paréntesis se dirige al personaje. Claro. La canción, yo interpreto que habla sobre alguien que vive con sus padres y que no quiere explorar el mundo. Sí. Es un hombre libre, pero al mismo tiempo encerrado en su rutina, por así decirlo. Un tío que no tiene ganas de complicarse nada en la vida, que es un poco, está bien como está y no quiere más. Un poco conformista, por así decirlo. Sí, y Peter Gabriel empieza hablando como este personaje, que es una cosa que hace bastante durante el disco, personajes. Sí, señor. Este personaje se llama Jacob, y Peter Gabriel empieza la primera parte de la letra, es él hablando, incluso cambia de acento, y luego una tal Ethel, que podía ser la madre, le dice, Jacob, despierta, tienes que agarrar la habitación. Y el señor Luis dice, ¿no iría siendo hora de que se independizara? Y luego el escribillo dice, I know what I like and I like what I know. Que como sabrás, know es saber, pero también es conocer en inglés. Entonces yo lo traduciría como, sé lo que me gusta y me gusta lo que conozco. Es como que se queda con lo que ya conoce. Qué bueno, sí, sí, totalmente. Persona conformista que resiste a los cambios, que no quiere arriesgarse y... O sea, está más pendiente de permanecer, ¿no? Que no ocurra nada, que alteres su microcosmos, para así decirle, ¿no? Gabriel es muy camaleónico, ¿sabes? Con toda la manera de expresividad, todo lo que hace y los personajes que asume, ¿no? Sí. Musicalmente esta canción a mí me suena muy a los Beatles, ¿no? Sí. Yo creo que es como la más popilla, ¿sabes? Dentro del disco. De hecho, no sé si lo sabías, pero fue escogida para el single promocional. Sí, 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 sí. Y fue el primer éxito relativo que tuvieron. El primer tema de Génesis que entró en listas. Correcto. Y en la cara B había una canción que se llamaba... Bueno, hay una canción que se llamaba Twilight All House. Perdón, ¿eh? Twilight All House, ¿eh? Que es como una especie de rareza. Lo grabaron así, es como un tema de la etapa inicial de Génesis, que solo tocaron en vivo, ¿no? Y salió en este disco, en el single. Esto fue el gran icono un poco de así comercial, por así decirlo, del disco. Y me llama la atención eso que se nota, que también les va al pop, ¿sabes? O un poco la fórmula un poco más comercial o así, un poco más para todos los públicos, ¿no? Aquí se desprende un poquito. Es el tema un poco más, el más digerible, yo creo, el más liviano, ¿no? El más inteligible de todos, ¿no? Sí, también como más accesible a primera escucha, ¿no? No me salió la pregunta. Esa es otra diferencia, ¿no? Hay temas que te llegan más directos que otros. Es un tema que para la radio, pues igual cuadra un poco más. Es más, estrofa, estribillo, la letra es muy divertida. Sí, señor. Al parecer, empezó con un riff que Steve Hackett tocaba, a veces en las pruebas de sonido o cuando estaban de gira y tal, y Phil Collins se ponía, ¿no? Qué bueno. Y a los demás no les gustaba, por lo visto, al principio. Pero luego, al final, cuando volvieron de gira para componer este disco, acabaron usando el riff y se convirtió en su primer single que entró en listas y que hizo que fueran un poco más conocidos, ¿no? Qué guay, sí, sí. A mí esta canción, te tengo que decir la verdad, no me gusta demasiado. Oye, para gustos colores, amigo, lo que hablamos, claro que sí. Sí, y de hecho es un problema que tuve con este disco durante mucho tiempo, porque este disco yo lo había escuchado seguramente por primera vez cuando tenía 18, 19 años. Y me pasaba que lo ponía, y esto era antes del streaming. Entonces, ponía el CD, ¿no? Y la primera canción flipaba, ¿no? Buah, qué pasada, ¿sabes? Y luego entraba esta y como que me costaba seguir, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pero esta me la saltaba un poco, te lo reconozco. Muy bien. ¿Será una herejía para ti igual? No, 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 tío. No, de verdad, Marcos. Y lo has tocado sinceramente, a mí me encanta, ¿eh? De hecho, todo el disco, vamos, es que es una pasada. Pero es que yo no soy nada purista, es que es un tema de gustos, amigo, es que... Sí, 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 sí. De hecho, tanto es un tema de gustos que Peter Gabriel ha dicho que acabó odiando la melodía del estribillo. Sí. Que casualmente es la parte que no compuso él. Como no la he compuesto yo, ¿no? Como no me gusta porque no la he compuesto yo. Por lo visto, él compuso las estrofas. Y Tony Banks compuso el estribillo. Y esto lo he visto en entrevistas de ellos, ¿eh? Muy bien. Y Peter Gabriel, sí, sí, dice que la odiaba, la melodía del estribillo, y que luego al tocarla en directo que la acabó, sí, acabó cansadísimo. Por otro lado, Tony Banks, en una entrevista, también decía, no sé si en broma, que la canción hubiera triunfado más si no hubiera tenido la palabra wardrobe en el título, ¿no? Armario, que es una palabra muy británica. Ah, coño, vale, vale. Claro, es una palabra que además está en el estribillo. Aquí estamos más acostumbrados a no escuchar tanto las letras porque escuchamos mucha música en inglés y se ha escuchado mucha música en inglés sin saber inglés. Yo cuando viví en Estados Unidos a veces me sorprendía, ¿no? Porque la gente me decía, oye, ¿conoces la canción esa de, ay, es que no me acuerdo cómo es, esa que habla de no sé qué, no sé cuántos? Y en lugar de darme una referencia de, esa que es, te hablaban de la letra, ¿no? Claro. Entonces, el éxito de muchas de las canciones en inglés que conocemos se debe en la mitad o más a las letras. Es un sesgo con el que nos criamos un poco por eso, por escuchar mucha música en un idioma extranjero. Bueno, correcto. Totalmente de acuerdo. Y es muy buena reflexión la que estás diciendo, sí. La letra, esa gran desconocida, ¿sabes? O sea, no nos fijamos. Lo que nos suena a inglés no suena bonito por defecto porque está en inglés. A mí me encantaría poder, sobre todo en este tipo de obras, tío, magnas, que evocan tantas situaciones diferentes y tantos, ¿sabes? Tantas, hostia, poder desgranarlas, ¿no? Y entender, claro, yo creo que así apreciarías el todo de la obra, ¿no? En mi caso, reconozco que lo que sé de este disco a nivel de letra es porque lo he leído. Porque yo soy incapaz de relacionar lo poco que entiendo de cada canción. Lo que hablábamos antes de la complejidad de Gabriel, ¿no? Como intérprete también y la manera de los personajes, todo lo que quiere transmitir. Es súper... Tienes que estar muy metido, tío, lo que tú decías, ¿sabes? Yo no tengo este nivel. Y suerte que veo las películas, que no veo la tele yo, pero solo veo películas en casa. Y las veo en versión original, subtitulada, eso sí. Y he aprendido mucho, Mar, te lo prometo, ¿eh? O sea, es que ahora, por lo menos, entiendo las frases. O sea, yo ahora puedo... Entiendo gran parte de lo que dicen, pero no el significado, no se me explico, no. No lo que realmente me quieren decir, pero entiendo las palabras, entiendo, ¿no? Pero me pierdo... Ya no, a nivel general te hablo en letras y... Bueno, no es por abrir otro debate, pero que me pierdo muchísimas cosas porque no... Esto es una cosa que tengo ahí clavada, que intento aprender. Pues aprende, ¿no? Pues sí, sí, pero bueno. En la vida tenemos que hacer tantas cosas que el tiempo va para lo que da, ¿no? No, sí. Sí, y te voy a decir también que cuando conociste a Rachel, a mi mujer, que nos invitaste a comer a tu casa y a tomar unos vinillos... Bueno, trajiste tú mucha comida aquel día, más que ya trajiste tú un jabón y... Y que hablabas en inglés con ella. Me di cuenta de que hablas... O sea, sabes mucho más inglés de lo que dices. Claro, sí. Y luego cuando íbamos para allá, ella me preguntó... Oye, y... Porque ella estaba aprendiendo casi y no sabía castellano, ahora sabían más, ¿no? Y me decía, ¿sabe algo de inglés, Kika y tal? Y decía, bueno, dice que no, que... Te puse lo abajo que... Lo abajo que te pones tú cuando hablas del inglés y luego... Venga, te haces, tío. No, pero solo por lo que decías tú, porque yo no te había oído nunca hablar en inglés. Y luego cuando llegamos... Sí, el vinito hace maravillas, el vinito, ¿eh? Sí, amigo. Bueno, otra cosa sobre esta canción tiene que ver con la portada. La portada de este disco, ¿no? Que es este... Es un cuadro, realmente. Es un cuadro de la artista inglesa Betty Swanwick. El grupo le pidió que les hiciera una portada y le dijeron, bueno, pero tiene que estar hecha en un mes. Y ella dijo que no tenía tiempo. Entonces le pidieron que cogiera un cuadro que ya tuviera hecho y lo modificara. Entonces cogió un cuadro que ya tenía, que es prácticamente la portada que acabó siendo, y añadieron un cortacésped que se ve abajo a la izquierda. Y que tiene que ver con la letra de esta canción también. Porque Jacob, el protagonista, dice, yo solo soy un cortacésped. Y no sé si se refieren a... si es una metáfora, ¿no? Porque en esa época creo que también se llamaban las personas que cortan el césped. Lawn mower, cortacésped, ¿no? Pero bueno, ese cortacésped acabó ahí en la portada por esta canción. Y además, al final, se oye un ruido de cortacésped. ¿Es la única canción que está toda en 4x4 del disco? Me has pillado. Diría que sí. Sí. Sí, pues seguramente, ¿no? Seguramente, sí. Sí, y hablaremos más de tipos de compases y tal más tarde. Pero para quien no lo sepa, un 4x4 es el compás básico, que es cuatro pulsos por compás. Un, dos, tres, cuatro. Entonces esta canción es... No, dos, tres, cuatro. Y se mantiene así toda la canción. Creemos, en este momento, lo confirmaremos, que todas las otras canciones del disco tienen otros compases por en medio y cambian de métrica y tal y cual. Esta canción la han tocado mucho en directo, incluso cuando Peter Gabriel ya no estaba en el grupo. ¿Tú llegaste a verles en directo alguna vez? Sí, pero ya fue época que estaba Collins de cantante y cuando habían hecho ya todos los temas de la nueva verdad, los discos más comerciales, ya lejos de toda la época influencial de Gabriel y tal, ¿sabes? O sea, nada que ver. Así y todo, este tema en concreto lo escuché en directo y fue, bueno, todo calcado, pero claro, con la voz de Collins y que a mí me encanta, sinceramente. Pero bueno, estaba en la época esta, hicieron aquel doble directo, We Live, We Walk. Doble directo que es brutal y tocante más de la época esta, tío, del selling y tal, ¿eh? Sí, sí. Brutal, brutal, ¿eh? Pero yo lo vi en aquel momento. Antes no pude. Yo lo he visto después, recientemente, bueno, hace como unos años, cuatro o cinco años, antes de la pandemia, vi el tributo este de Musical Box, que fuimos con Dunia, mi chica, y nos encantó. ¿De dónde son? Son londinenses, creo, sí. Muy bien, ¿eh? Pero clavado, clavado, tío. Incluso la puesta en escena y todo, dicen que lleva los decorados originales de los shows de Génesis del momento. Hostia. Sí, porque además yo compré, sí, que hicimos para Seip, para ir a las pruebas de sonido, y el tecnista, que es el director musical, nos lo explicó todo. Un cap, por cierto, ¿eh? Un tío, ya lo vi ahí. Digo, este tío va a tocar esto, tiene que estar. Tiene que ser un tío especial, ¿sabes? Sí, muy bajos todos. Musical Box se llaman. The Musical Box, sí. The Musical Box. ¿Y son de la generación, más o menos, de los Génesis? No, son de la mía, diría. Son cincuentones ahora. Pero muy bien, ¿eh? Hostia, muy buena actitud. El batería, es que incluso las poses, ¿eh? Está, parecía estar viendo a Phil Collins, tío. Brutal. Y no es el único tributo. Me consta que hay alguno más también, así internacional, que... Pero estos lo bordan, ¿eh? Y hacen giras temáticas, ¿no? Por ejemplo, nosotros fuimos a la gira de este del Selling, y han hecho también la del Foxtrot, y hay varios. Los tíos viven de eso, ¿sabes? Revivir el espectáculo de Génesis en toda su integridad, ¿sabes? Con los elementos originales, tanto a nivel de atrecho, de escenografía y tal, como musical. Mismos instrumentos. O sea, brutal, tío. Es como un viaje al tiempo, ¿sabes? Recomendado, hermano. Sí, sí. Y aparte, claro, es que ya la banda original no la oirás nunca. No. Tocando a Steve Contero. Has visto que Phil Collins está jodidísimo y está muy mal, pobrecito. Hablando de bandas tributo, vi en una entrevista a Steve Hackett que explicaba que alguno de los temas de este disco, que nunca consiguieron tocarlo bien en directo, con todos los sonidos que tenían que tener, y que no tenían la suficiente tecnología, y no recuerdo qué tema era de este disco. Creo que igual era el de Cinema Show. Y que nunca lo oyó tocado con propiedad hasta que le invitaron a tocar con un tributo a Génesis Argentino que se llama Genetics. Anda, no lo sabía esto. Y que, bueno, él supongo que igual es algo que hace, ¿no? Que va como de invitado. Y que fue a tocar con ellos y que fue la primera vez para él que lo tocó y dijo, sí, es esto, ¿sabes? O sea, que es curioso como el mundo del tributo, o como decías ahora también con estos, con Musical Box, que adquirieron los decorados originales. O sea, que es curioso como el mundo del tributo ha dado un poco la vuelta y ha hecho esta conexión con los originales. Totalmente, tío. Hay mucha gente que las odia mucho, ¿no? También a las bandas tributo. Sí, a mí me han dicho de todo porque he tocado en varias y tal. Yo creo que todo es respetable si se hace con amor, ¿no? Y se hace bien. Todo es música, no sé. Y estamos... Es verdad que, sinceramente, si pudiera hacer una pequeña crítica, diría que... Y yo formo parte del sistema, ¿eh? Y me ganó la vida también tocando en directo. He tocado en bandas tributo y, sobre todo, hago muchos bolos de versiones. De hecho, exceptuando el otro día que toqué con un cantante de aquí muy interesante, por cierto, Dani Flaco, que tiene temas propios, todo lo que hago son versiones. Sí que puedo decir que estamos en un momento un poco así... O sea, que, joder, me gustaría ver bandas emergentes con temas propios y tal, fluir y que funcionen y tal. Y no está ocurriendo porque todos... La mayoría de músicos profesionales nos ganamos la vida tocando covers, ¿no? Pero... Es verdad. Todo el mundo estamos tocando, pues eso, covers y tal, tal. Pero, bueno, lo importante yo creo que es el alma con que lo haces y... Claro, luego hay gente que dice, no, es que como estáis tantos tocando covers y tantos tributos, pues los que tenemos temas propios no tenemos hueco, ¿no? Yo creo que son dos mercados diferentes, ¿sabes? Yo he encontrado ahí un poco la manera de ganarme la vida y no me arrepiento ni te niego de nada. He ido con muchos artistas tocando temas propios y es otro mercado, ¿sabes qué te quiero decir? Lo que no entiendo es el odio, ¿no? A mí todo esto y la rivalidad y todas estas mierdas. A mí todo esto entre músicos, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que importa es la actitud con la que haces las cosas y el amor que sientes por la música, ¿no? Y yo... Joder, el verano pasado me quedé sin bolos y me fui a tocar en una orquesta andalucía, ¿sabes? Y no se me cayó la cara, al contrario, reivindiqué el mundo de las orquestas y reivindiqué mi actitud. Porque fui a llegar a la vida y toqué y me lo pasé bien y, oye, y no sé cómo decirte. Toca, pero toca desde el corazón y siente lo que tocas y, no sé, lo demás a mí todo esto se me escapa. La gente le gusta la bronca, tío. No sé, es como... Sí. Claro, a ti lo que te mueve es el amor por la música y el hecho también de que has decidido ser profesional. Te ganas la vida con esto realmente. Entonces hay veces que te salen cosas súper interesantes y que, bueno, y que te pagan muy bien y que puedes dedicarte solo a eso y tal y cual. Y hay otras veces que salen otras cosas. Correcto. Yo estoy de acuerdo en la idea de que son dos mercados distintos. Sí que es verdad que a veces, bueno, te preguntas, ¿no? Hay salas que si no hubiera tantas bandas tributo igual programarían más bandas originales, pero no lo tengo claro. Ya. Y luego también, por otro lado, la gente que odia las bandas de versiones en general y dice tanto lo de las bandas originales, a ver, a mí como creador de música, como compositor, o sea, aprecio el esfuerzo de alguien que compone algo suyo, ¿no? Y lo mueve y... Pero también te diré que prefiero ver a una buena banda de versiones que a alguien que hace temas propios que son una mierda. ¿Qué quiere decir? Sí, sí, sí. Muy buena. Y si me permites una última reflexión al respecto. Yo creo que acertada e interesante a colación de lo que estamos hablando. Hay un tema de... que parece, o sea, te critican o critican a la gente que trabajamos en bandas tío o que hemos trabajado en bandas tributo y tal, no sé qué. Como si fuera fácil. No sé si me explico. Yo me acuerdo que montamos un tributo a Toto, tío, que para hacer un bolo al año, un concierto al año, te lo juro, sabes Toto, o sea, que te voy a contar. Yo sudé, tío, imitando y tratando de... O sea, aprendí muchísimo, por supuesto, pero nos lo curramos. O sea, insisto en la actitud que tú que eriges ante la manera de hacer las cosas. O sea, es la actitud. Lo dimos todo. Hicimos dos bolos, uno cada año, en dos años distintos. Un bolo un año, otro bolo otro año, en la sala Lúdegas, llena hasta la bandera las dos veces, joder, un grupo que además, difícil verlo aquí en España, por no imposible, casi te digo, ¿sabes? Y nos dejamos ahí la piel, tío, para sacar todos los temas y tal. O sea, parece como que desprestigia tocar una banda tributo, no. Desprestigia tocar mal o hacer un tributo mal hecho o sin el debido respeto musical que merece. O sea, desprestigia cualquier cosa que tú hagas mal en la vida, hablando a nivel genérico. Pero si lo das todo, lo haces bien e intentas que perdir tributo, nunca mejor dicho, o no valga la redundancia, a ese grupo, a ese artista en cuestión y lo das todo en ello, hostia, ¿qué hay de malo en ello? No sé si me explico. ¿De qué te va a quitar? ¿De que tu grupo con temas propios no va a estar ahí? Pues es que son, insisto, son circuitos diferentes y criticar es muy fácil, pero yo le invitaría, a mí cuando me decían esto con lo de Toto, decían, hazlo tú, hazlo tú, ponte tú, toca tú los temas de Toto y como si fueran, o sea, los ensayos que tenemos que hacer, todo, en fin, un poco más de actitud positiva, de respeto por todos, que somos compañeros, sin de cuentas, y menos rajar, ¿sabes? Sí, y ya está. Sí, sí, y te voy a decir más, hay otro argumento que me parece al menos digno de consideración, que es que la música de la que estamos hablando es la música clásica de nuestra época, entonces, nadie iba a Pavarotti a quejarse de que hacía versiones, por ejemplo. Muy bien, sí, sí. Y de alguna forma, esta es la música clásica del, bueno, de la segunda mitad del siglo XX y de esta parte del siglo XXI, ¿no? Correcto. Es a lo que hemos llegado, sí, sí. Y más aún con los grupos que ya no se pueden ver, ¿no? Correcto. Bueno, pues seguimos. Venga, vamos, pasamos corte. Con... Muy bien, tío. Expliquemos el título un poco. Esto es un juego de palabras que no se puede traducir. Es un juego de palabras con Firth of Forth, que es la ría de Forth, el estuario de Forth, ¿no? Es una ría en Inglaterra. Entonces, Forth, el nombre de la ría es F-O-R-T-H, pero Forth, pronunciado igual, pero se añades una U después de la O, significa cuarto. Entonces, ellos cambian cuarto por quinto. O sea, es un chiste malo y lo reconocen ellos también, que sí, que además no tienen nada que ver con la canción, ni con la canción, ni con la letra, pero, bueno, esta es una canción que se compuso con partes que Tony Banks ya tenía. Es de las pocas canciones que ya había. Estaban en gran parte escritas de antes, compuestas de antes. Sí, sí, sí. Y entonces Tony Banks le rondaba el chiste este y lo pusieron de título. Seguramente el título estaba antes que la letra, incluso. O sea, no tienen nada que ver. Y bueno, ya iremos a la letra, pero si te parece, empezamos hablando de esta intro de piano muy clásica. Total, tío. Casi no se nota, que lo compuso el teclista. ¿Lo estás fijado? Toca súper abierto. Me encanta la mano izquierda, cómo le funciona, tío. Súper abierto, quieres decir, con las notas tal y como las dispone, muy separadas. Muy separadas. En el piano. Es complicado. A mí me cuesta mucho. Banks es un músico súper reconocido de toda la vida, pero no ha estado nunca, como no es espectacular, no sé, vistoso tocando. Además, es un tío muy tímido, no sé si lo has visto. Muy serio, ¿no? Se le ve. Toca así en corbadico y siempre como mueves un poquito la cabeza, pero tío, es una grandeza magistral. Esta intro, musicalmente, es impresionante. Hay muchísima música aquí, ¿sabes? Y me encanta lo abierto que toca. Es una cosa que admiro mucho porque yo no toco tan abierto. A mí me cuesta más, ¿sabes? Como pianista, pues tiendo a... Toco en una zona más confortable donde puedo controlar mi mano derecha más juntitas y la independencia de manos que tiene. Es increíble cómo va cambiando las tónicas de los acordes, ¿no? Y va desplazando los bajos, pero la melodía sigue arriba en la tesitura alta, ¿sabes? Y cada cosa con independencia absoluta, claro, cada una es como un walk-in, ¿sabes? Es un boogie-boogie, para así decirlo, pero clásico, ¿no? Que es un musicazo, ya te digo, para mí, no es suficientemente valorado como merece, ¿eh? Banks de toda la vida, o sea, un tío, sí, sí, todo el mundo tiene mucho respeto y tal, pero esto es una obra maestra y esta intro le pone la piel de gallina. Estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Marc Aliana y el invitado de hoy es el teclista y productor musical Quique Serrano. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para apoyarlo y enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla. A mí me encanta en esta canción la parte instrumental que empieza sobre los tres minutos y medio. Se relaja después de la parte vocal y entra la melodía de flauta y luego flauta y piano. ¡Gracias! Gracias por ver el video Y luego entra el sordo de guitarra Que por lo visto es de los más conocidos De Génesis De Génesis De Génesis De Génesis Toda esa parte creo que es de mis momentos Favoritos de todo el disco Es acojonante tío Hay tanta música de verdad Yo creo que está muy vinculado Al significado que yo intento Yo creo haber entendido De la canción que es como un río En sus diferentes etapas Momentos de calma Momentos muy abruptos Es como la vida misma El reguero de la vida El cauce de un río encabronado por momentos Como un perdón de la expresión Otra es un cauce apacible Es increíble Es muy extasiático No sé si está bien dicho Por ejemplo la intro No, extático sería quieto No, eso sería estático Ah, ex Ah, vale Va con X Hostia Sí, sí, estático Hostia Qué bueno Pues mira No lo había pensado así Si quieres Lo dejo así Si no Repite la frase No, no Con X Dejamos así No, déjalo así Claro tío Así, claro que sí Son las cagadas Como los bolos Todos la podemos cagar Sí Extasiático me ha gustado también Claro Yo siempre pensando en el éxtasis Porque será ¿Qué dices tú? Sí, pues es como extático A mí, mira Esta canción Así como tiene la Como te digo Que tiene la parte instrumental Que igual La que más me gusta Y me encanta el solo de guitarra La letra Es la que menos me gusta De todo el disco Sí Sí, la escribieron Banks y Rutherford Y No sé Bueno, de hecho Vi una entrevista En que Banks Dice que es la peor letra Que ha escrito en su vida También te lo digo No, perdón Esto no lo vi en una entrevista Esto lo leí en la Wikipedia O sea, que igual es verdad Igual no No, que así es mucho En la Wikipedia Por lo que pueda pasar Sí, pero me gusta Decirlo claro De dónde salen las cosas Sí Muy bien Pero hay muchos tópicos En la letra Como Las ovejas siguen en el redil Las ovejas como personas Que son ovejas que siguen Y que no se liberan A sí mismas Marineros atraídos Por cantos de las sirenas Las arenas del tiempo Que fueron erosionadas Por el río del cambio constante No sé Me recuerda Te voy a decir Y espero que no te siente mal esto No, no Me recuerda un poco A las letras de Dream Theater Me voy, tío Me recuerda un poco A las letras de Dream Theater Yo ya me iba Dream Theater De la época que lo escuché yo O sea El disco más nuevo Que he escuchado de Dream Theater Es del 2004 o así Pero que son como un poco Te voy a decir Me sabe mal Pero un poco pretenciosas Que ves que están intentando Hablar de cosas muy importantes Filosóficas Pero que hay como muchos topicazos Y de hecho musicalmente Me recuerda un poco Dream Theater también Mucho de hecho Cuando entra la voz Toda esa parte Con esa guitarra Ese tipo de acordes Ese tipo de ritmo Me recuerda mucho Algo de Lessons from my memory 2 Perdónate Te he matado No, que va, tío Porque además No, es la suerte Que tienes en este momento De que yo no entienda Muy bien el inglés Por desgracia Bueno, seguro que hay gente Que lo entiende A quien le gusta A las letras de Dream Theater O sea Mira, la verdad es que Nunca me he planteado Qué tal son las letras de Dream Theater Porque ahí sí me fijo Únicamente en la música Y comenzando Porque la abrí Con todos los respetos Como cantante No me acaba de tal Pero bueno, es igual Es otro debate ese En cualquier caso Cuesta llegar Al mensaje en sí Más para un tío Que no habla inglés Y no lo voy a decir Más para no autoflagelarme tanto Pero es complicado Es difícil, tío No es un disco Sí, sí Incluso Estoy seguro De que hay muchos Angloparlantes nativos Que o no lo han entendido O no se han fijado O lo que sea Son letras bastante crípticas Muy bien, tío A veces te diré una cosa también Creo que Las letras muy crípticas No siempre Pero a veces Es un refugio Del compositor también Para despistar Un poco No decir demasiado Correcto No digo que sea el caso En esta canción Pero bueno Estoy de acuerdo con Uno de los compositores De la letra En que Es una letra que no Es un mojón Bueno Hablábamos del solo de guitarra De Steve Hackett En esta canción Un inciso aquí Él entró en el grupo En el 71 Y entró en el grupo Porque a finales del año anterior Puso un anuncio En Melody Maker Que es Eso era Una revista musical Muy importante Y muy influyente En el Reino Unido Y este anuncio Se ha conservado Hay recortes Por internet Lo puedes encontrar He traducido El ¿Tú te acuerdas De cuando Encontrábamos músicos Por anuncios y tal? En el segundo 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 Y todo esto Sí, sí Y Claro No podías mirar en YouTube A ver cómo tocaban O oye Mándame algo Se te presentaba Cada personaje allí Pero bueno Steve Hackett Puso un anuncio Que decía Guitarrista Compositor Con imaginación Busca colaborar Con músicos receptivos Resuelto a esforzarse Por ir más allá De los estilos Estancados Ya existentes Steve 730 2445 Se venía muy bien Coño El tío Realmente Realmente Se autodescribe Perfectamente Yo creo Tenía 20 años O así Cuando puso esto Le ha clavado el tipo ¿No? Sí, sí Y le llamó Peter Gabriel Oye He visto tu anuncio Era otro mundo Realmente La época de los anuncios En revistas Yo la viví Pero no tanto ya Yo ya era más Los anuncios En páginas web Pero claro No había YouTube No había O sea Era muy rudimentario Y sí Entonces decías Busco Teclista Teclista era el gran drama Porque había muy pocos Que tocaran rock Y se te presentaba Cada uno Me acuerdo que una vez Me llamó un baterista Que era profesor De escuela Y tenía un estudio Para tocar la batería Pero en aquella época Era la hostia Con un montón de baterías Súper caras Con la batería montada Con dos bombos Con una tarima Y tal Y claro Lo primero Quedé con él Para tomar algo Me decía Que tal baterista Es que es muy malo Mike Pornoy El batería De Dream Theater Malísimo Si todo lo que hace Lo que pasa Es que está muy comprimido No sé qué Me contaba Él era mayor que yo Yo tenía como 20 años Igual menos Y después de toda la charla Fuimos a su estudio Y se puso a tocar Y se me cayeron Los cojones al suelo Te lo juro O sea Era tan malo Pero él vivía En una En un delirio Y luego alguna vez Me llamaba de vez en cuando Oye Marc Hagamos algo y tal Y él siempre tenía Vivía en este delirio Seguro que a ti Te pasaron un montón de cosas También con experiencias Desde conocer a Bueno Y otras veces Conocías a músicos Con los que sí Que te quedabas Y incluso Seguro que hiciste amigos También ¿No? A través de anuncios Muchísimo Sí En mi experiencia Lo que me pasó Bueno Te puedo contar dos Una muy fuerte Y una normalita La normalita Así rápido Para no aburrir A nuestros queridísimos Ollentes Pero La más bonita Es que yo tenía Tantas ganas de tocar Y de aprender Y Debía tener unos 12 11 13 14 años Y me apuntaba Yo me apuntaba Teclista se ofrece No sé qué Me llamaba todo Dios Porque era la manera que había No había muchos teclistas O que se anunciaran al menos Y yo quería tocar con todo el mundo Y claro Me llamaban Me llamaban Y yo iba a probar Con unos y con otros Pero es que tenía eso Era un crío Y no tenía nivel para tocar Casi con nadie Porque yo estaba estudiando Y aprendiendo Pero en cambio Esto es una cosa que Mira Me queda en el recuerdo Que la gente Recibía muy bien El hecho de que yo me atreviera Siendo tan joven Y menor de edad Y todo No teniendo ni siquiera Un tecladito Que iba con un casiotone Que todavía conservo Y esto le daba mucho valor Porque la gente Que yo conocí en aquellas Era también como muy de alma Yo siempre reivindico El alma de músico Y me acuerdo Que en concreto Hubo un saxofonista argentino Que me llamó Me dijo yo Yo vengo a tu casa Y probamos Y tal No sé qué Y bueno Te tocaba De la hostia Un nivelazo Más jazz Y yo A duras penas Podía tocar un blues Sencillito Tal Claro Además venía del clásico Y así Lo que podía Y el hombre Me acuerdo Que estuvimos tocando Juntos una mañana Y me enseñó cuatro cosas Porque tocaba un poquito El piano Y nos seguimos como Coleguitas En aquel día Claro Luego ya me dijo Mira aquí Que es que vos no Vos y yo No podemos tocar Juntos todavía Tú Pero vas todo el buen camino No sé qué Un poquito el tío animándome Pero era consciente Que yo no tenía el nivel Y esto Lo recuerdo Con mucho cariño Porque yo me he apuntado A un bombardeo De hecho Ahora mismo No sé si tendría el desparpajo También por la edad Ya claro Estoy de vuelta de muchas cosas Y ya tampoco Tengo que hacer eso Afortunadamente Para buscarme la vida Y tal Pero que era mucho más atrevido Entonces Mucho más intrépido ¿Sabes Marc? Que ahora no Para pues Estoy en otra onda Obviamente no Pero me gustó Tener aquel desparpajo Y que la gente Me acogiera tan bien ¿Sabes? Tenías ese desparpajo Porque eras más joven Pero también Porque era más La actitud de entonces Es la única forma De conocer Quiero decir Que ahora es más difícil Arriesgarse ¿No? O sea ahora Antes de ir a tocar Con alguien Igual querrías ver Vídeos No tú Sino alguien joven ¿No? El equivalente de ahora Correcto Pero bueno Oye Y la anécdota Súper fuerte Pero déjame que te diga una cosa Es que No en medio Porque me he venido ahora Pero es súper interesante también Que lo has dicho tú Claro Lo que tú muy bien has dicho antes Marco O sea La información que tenemos Ahora la que teníamos antes Yo me acuerdo De Había un amigo mío Que tenía un vídeo Vídeo VHS O lo que fuera ¿Sabes? Que había comprado en Inglaterra Sobre todo en Inglaterra Cuando iban de viaje Mis amigos iban y tenían Algún vídeo didáctico Me acuerdo de un teclista El de los Dixie Drex Tiravitz Que tocaba en la hostia Pues sacó un vídeo Didáctico Y estaba en VHS Se lo compraba un amigo mío En Inglaterra Pero no lo podíamos ver En el vídeo de casa Porque se ve que ahí Habían dos sistemas El PAL y el SECAM O algo así ¿Sabes? Son sistemas de vídeo De reproducción Que eran incompatibles Entre Inglaterra Y algunos países de Europa ¿No? Pero no en Europea O sea no Total que íbamos Trepicheando entre comillas En el buen sentido Él me dejaba el vídeo Yo como mi padre Trabajaba en un tema de electrónica Intentábamos convertirlo En otro sistema Y nos llegaban cuatro cosas Cuatro cintas Cuatro cassettes De una demo De un tío de no sé qué En comparación a todo lo que hay ahora Con internet Claro, claro Y ahora puedes ver Hasta cómo se toca El solo de Roxanne Nota a nota Y cuanta mil tutoriales No había nada Eso tenemos que ponerlo en valor ¿Y clases ahora? O sea, te puede dar clases Directamente tu ídolo Correcto Sí, sí, sí Y tú que se grabó En Harrison te graba una batería Y te la graba online Y te la envía Y esto Queridísimos amigos En nuestros tiempos No existía Estaba todo aquí y aquí O sea Y escuchabas discos Y sacabas cositas Y eso es lo que Cómo hemos crecido Aparte de estudiar Obvio Y lo que teníamos Lo exprimíamos al máximo Claro, muy bien O sea, ese VHS Que dices Hombre Ahora lo tengo, eh Ahora lo tengo el tío Sí, te lo juro Lo miraste cientos de veces seguro Se veía fatal Y se escuchaba peor Claro, estaba aquí Y se veía la imagen borrosa Pero yo estaba ahí con el piano El tecladito al lado La verdad Si pillaba algo, tío Es que eso No podías pasarlo más lento No, muy bien Sí, sí, sí Ni pararlo Ni congelabas la imagen Y decía ¿Sabes? La bandera Se te movía todo Y iba a ver Qué tecla apretado Qué tecla Sí, sí Tenemos que hacer otro podcast Que sea el VHS Instruccional de música prestado Exactamente Ahí tengo mucho de que hablar Y te cuento Nada Y la anécdota esta de El anuncio Muy buena Esta es muy buena Anuncio Se busca teclista Interesado Literal Se busca teclista Interesado En la performance Para proyectos serios Con actuaciones previstas Y no sé qué Y yo pues en aquella Estaría ya 16, 17, 18 Debería ser Era jovencito Y sí, sí Y entonces ponían los teléfonos Se ponían el teléfono Y yo llamaba Desde el teléfono de casa De mis padres Y sí, sí Se pone un señor Y muy amables Y tal Mira Lo mejor es que nos conozcamos Tal día tengo una actuación Y quiero que nos vengas a ver Y así nos conocemos en persona Y todo el tema Y me voy para allá En un nave de Poplanau En Barcelona Y me acuerdo que tenía Hostia, todo muy raro Porque llego allí Y había una gente tan extraña ¿Sabes? Uf Y si se me presenta el tío tal Bueno, te tengo que dejar Que ya empezamos el show tal La performance Y de repente Te lo juro Yo ahí acojonado Porque no conocía a nadie Era jovencito A ver cuando La música era muy rara Empieza a sonar una música Así extraña Etérea Como de intro Y tal Así un corquestal Muy indefinida Por así decirlo Y aparece Un tío O sea Cuatro personas Que llevan en una camilla Un tío Que está en pelotas ¿Sabes? Pero entonces Yo digo Hostia ¿Yo qué me voy a hacer aquí? ¿Sabes? Y de repente Perdón Y de repente Empiezan Hostia Y veo que Claro Y todo aquello era muy raro Un tío en pelotas ahí Todos disfrazados maquillados Y la gente expectante Te lo juro El público Hostia Digo ¿En dónde me he metido? Por Dios Bueno Al lío Y te lo juro Coge una chica Con un guante Un guante así Se mete Vaselina No sé qué El tío se espatarra Le mete la mano en el culo Saca un bulto Del culo del tío Te lo juro La performance Saca un bulto Que era un papel albal Como un Joder Un objeto fálico Si no No entra por ahí ¿Sabes? Envuelto en papel albal Tío Se ha metido un consolador o algo Y no sé No, no, no ¿Qué había dentro? Mar ¿Qué había dentro? Saca Abren Chocolatinas Y las ponen en un plato Y te las daban a probar Te lo juro hermano Pero un momento Si lo sacó del culo De verdad Era un truco De verdad No, no Yo te tenía ahí Dentro el culo ese Tío Esto con la música orquestal Con la música orquestal O sea El tío busca un teclista Para que acompañara ese momento Mientras le metían El tío en el culo Y lo sacaban Y te lo daban a probar O sea Estaba envuelto En un En un preservativo Sería Todo tal No sé qué Y en papel albal Tío Esto igual No va a ser bueno Que lo publiques Toda esta historia Pero es que es muy bueno ¿Y se lo daban a probar Al público o al teclista? No, no, no Al público Al público Entonces Lo sacan Lo abren Sacan la goma Sacan el papel albal Con cariño Para que En fin Lo ponen en un plato Y lo ofrecían al público Así Y yo claro Me vi aquello tío Y me fui para mi casa Me lo llevó revisado Luego el tío miraba a mí Hombre Kike Que no te vio al final Digo no, no Ni me verás Ni me verás Hermano Digo pero tío No, no Literal Me quedé Digo pero ¿Dónde? Claro la performance Tío La performance Esto suena a espectáculo único Suena como a liturgia Prácticamente Era No, no El tío muy extraño Claro Hay que ser un poco No sé A ver con todos los respetos Igual eso tiene un nivel artístico Que yo soy incapaz de comprender O de evaluar O de valorar Igual soy un cortico para eso Pero me impactó mucho Marc Claro tío Si tuvieras que decir Que esta experiencia Te enseñó una cosa ¿Qué sería? Una cosa No comas chocolates Y no ves de dónde proviene A te decir El chocolate que os coméis Peña Pues con este razonable consejo De Quique Serrano Cerramos esta entrega De Disco Prestado Si os está gustando el podcast No olvidéis suscribiros Para apoyarlo Y enteraros Cuando publiquemos nuevos episodios Volveremos el próximo jueves Con una tercera parte Dedicada a Selling England by the Pound Hasta entonces Muchas gracias Salud Y buena música 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 Gracias por ver el video.